El secretario del Ayuntamiento, Lenin Centeno, aseguró que para este 15 de enero deberán existir avances en la reubicación de las exoservidoras de la Supermanzana 63. Argumentó que la reubicación responde a un interés social, pero que abarcará salud y la preservación de la integridad física de quienes viven y circulan por el lugar, como para las mismas prestadoras del servicio. Explicó que en caso de que las exoservidoras se resistan a dejar el lugar, buscarán mecanismos para que se aplique la ley. Poder tomar alguna decisión respecto al acuerdo que se haya podido plantear y si no, bueno, analizar las múltiples posibilidades que hay. Repito, el tema de las exoservidoras no es una simple reubicación, es un tema que tiene que ir más a fondo, como es el tema de seguridad pública, el tema de salubridad y de salud. Pese a que las exoservidoras no quieren moverse del lugar y en repetidas administraciones se ha buscado sacarlas de ese sitio, el secretario confía en que la situación se arregle esta misma semana. Planteó que el tema de la reubicación le preocupa a los involucrados por el tema meramente mercadológico y aquí lo explica. El tema de la reubicación, hasta donde yo he tenido conocimiento, es que a ellas les preocupa la reubicación no por el simple hecho de la reubicación, sino por el simple hecho lo que le temen a ellas es que una vez siendo reubicadas, el espacio que ellas dejan sean ocupadas por otro tipo de personas. Así pues, el secretario planteó que se buscarían políticas integrales para que no se vea afectada la población y los intereses de los particulares que ofrecen servicios en esa supermanzana, sobre todo porque el giro del sexo servicio trae consigo otras actividades que no son lícitas y perjudicarían a la población civil. Informo para Notivisión, Wendy Sánchez.